Venga, póngase... ahí lo corre... Espera, espera, espera... Es un piquetero... Ahí está... Ahí está... Atención, eh... Es el día de su cumpleaños... Chicos, parece de quebracho... Chicos, parece de quebracho... Pará, pará, que va a romper todo... Pará, pará, Javier, pará... Correte, correte... Ayudalo, ayúdalo... Cuidado, cuidado... Ay, Dios, correte, correte... Vení, vení, vení... Ahí está, ahí está... Tranquilo, tranquilo, con tranquilidad... Cuidado, Vicky... Pará, pará, pará... Pará, pará... ¡No, pará! Pará, pará, cuidado... No, pará... Pará, pará... Pará, pará... Pará, pará... Pará, pará... Pará... Bueno, basta, basta... Bueno, pará... Ahí está... ¡Listo, listo, listo! Pará... ¡Basta la inflación! ¡Basta! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Basta, Milen! ¡Llévatelo!